Música Proteger los derechos de las niñas y los niños ha sido una tarea que las organizaciones derechohumanistas en todo el mundo han emprendido de manera ardua, pues existen situaciones graves que afectan el desarrollo de las y los pequeños si no se trabaja en ello. En esta ocasión, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, realizó un ingenioso video en contra del acoso sexual infantil. Sweet Trick es como titularon al video producido por la organización en Chile y cuyo objetivo es advertir a los padres de familia sobre esta terrible práctica. El video ha dado de qué hablar y ha generado un amplio debate respecto al tema y al crudo mensaje que entrega. Por ello, te invitamos a comentarlo y a compartirlo a través de las redes sociales. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una responsabilidad compartida, no solo de las organizaciones y los gobiernos. Cuidemos de la infancia, garanticemos su seguridad y concentremos esfuerzos para lograr el respeto pleno de sus derechos humanos. Por ello, también te pido que utilices el hashtag Derechos de la Niñez. Compartas el video presentado en esta sección y menciones arroba informa tv guión bajo de Hnet. Yo soy Aldo Núñez y nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web.